¡Hola, chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Estamos ya preparaditos dándole ahí a subir los jugadores. Jugamos contra el Atlético de Madrid. Me ha tocado la Copa, ha empatado el Real Madrid. Podemos ponernos líderes. En Copa me ha tocado precisamente contra este Atlético de Madrid. Zidane lesionado, no me lo puedo creer, macho. Me ha ofrecido también el Barcelona contra, todo pronóstico, 179 millones por este chavalote, por Villarejo. Claramente no se lo he vendido, no se lo merecen. Y nada, me ha rechazado, claramente me ha rechazado el Real Madrid y esa oferta por Fede Valverde. Me pide 99 millones. He mejorado, he mejorado lo que viene siendo... He mejorado lo de los ojeadores, ¿vale? Entonces me ha caído un poquito ahí el dinero. Vale, me cobraron creo que son 29 millones, algo por el estilo, no lo sé exactamente. ¿Vale? Tienen muy buen equipo, ya sabemos, tienen a Lautaro Martínez arriba. Así que, con precaución, con precaución. Yo tengo muy buen centro de campo, muy buena defensa. Pero, con precaución, ¿vale? Todo, todo, precaución. Vamos a ir quitando la musiquita. Subimos el sonido ambiente. Empiezan ellos con muchísima posesión. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Porque si ganamos, nos podemos poner líderes. Empatados con el Real Madrid, ha empatado él. Así que, vamos a ver si se... Le robamos... ¡Uy, Asensio! Asensio, Omar, no la falles. Omar, no la falles. No, tío... ¿Con qué facilidad le ha parado Yano Black, eh? ¿Con qué facilidad? ¿Se puede poner el Betis líder también? ¿Se puede poner el Betis líder empatado a puntos con el Real Madrid? Yo dependo de este partido, tío. Es un rival muy difícil. Tiene muy buen equipo. Nosotros también. Vamos a ver ahí. Vamos a ver, Omar. Omar, Omar, Omar. Confío en ti, confío en ti, confío en ti. ¡Vamos ahí! Golito de Omar. Vale, 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 vale. Golito de Omar. Golito de Omar. Estamos jugando, como veis, con mucha gente en el centro del campo. Solo con Omar y Asensio arriba. Es necesario Borja Barrenetzea. No está jugando bien, tío. Vamos a ver si metemos otro golito. ¿Podemos meter otro golito, por favor? No, no. Contraataque. Y aún encima Omar está jugando mal. Lautaro Martínez no perdona. Lautaro Martínez perdonó. Villarejo adivina la dirección del tiro. Y a ver, a ver que se vienen otra vez. Campillo, ellos siempre al contraataque. Tomas Parti. Bien Campillo, bien Campillo. Uy, 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 uy. Asensio, dásela a Omar. Dásela a Omar. Dásela a Omar para que meta gol. Es un... Toma. Mételo tú. Mario Hermoso, qué bonito partido. Ok, de ahí así vueltas. No me gusta tanto porque me pone en tensión. A ver, sacamos ahí el balón. Uy, 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 uy. Otro contraataque. Omar. Omar, 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 Omar. Golito de Omar. Va a ponernos... Va a ponernos 0-2 en este partido. En el minuto 37. Vamos ahí. Y Asensio para Fabián Ruiz. Y Asensio para Fabián Ruiz. Fabián Ruiz para Martínez. Martínez. Van de Beek. Van de Beek. A ver, a ver. Campillo. Minuto 40. Podemos tener otra ocasión. Omarcito. Anoro. Asensio. Omar, Omar, Omar. Omar mete gol. Omarcito mete su hat-trick. Espectacular. Espectacular. Chiquets. Espectacular. Vamos ahí. Vamos, 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 vamos. Ojalá les ganemos en copa, tío. Ojalá les ganemos en copa. Y al fin me pueda quitar el mal sabor de todos los años de la copa. De no pasar de segunda ronda, eh. Ojito, ojito. Omarcito de 10. Espectacular. Borja Barrenetzea nos coge ahí un poquito. Martín tampoco es que esté jugando muchísimo mejor. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver, porque si no meto a Odrio Zola. Meto a Martín en el centro. Que parece que ya se está recuperando un poquito todo. No me... Creo que era un partido sencillo el siguiente. Vamos a ver. Porque, sí, vamos a quitar a Borja Barrenetzea, que aún encima tiene amarilla. Está jugando mal. Metemos ahí a Odrio Zola. Aunque esté un poquito desmotivado. Y creo que en el siguiente partido podré hacer algún cambio. Yo igual meto a Armer por Martínez. No me gustaría, eh. Meter a Armer por Martínez, pero tiene amarillita. Minuto 80. A ver, a ver, a ver. Minuto 81. 82. 83. 84. 85. 88. Vale. 88. Nos van a meter ellos un gol. Lautaro Martínez no nos va a poner en dificultades. Díaz falla ahí. Díaz falla. No, no, no. Morata al palo. Uf. No es fuera de juego, Morata. Tú siempre metes en fuera de juego. Asensio. Asensio para Omar. Uy, Omar se va de Xavi que en una baldosa. ¿Cómo? ¿Qué? Si se quedaba solo. Uy, uy, uy. Contra tres defensas, también no es cierto. Final del partidito. Final del partidito. 3-0. Omarcito. Mete su hat-trick. Claramente, el jugador del partido, no hay lugar a dudas. Gana el Barcelona 0-3. Espectacular, eh. Gana la Real Sociedad. El Betis empata y nos pone un poquito más sencillo eso. Para estar tranquilitos, ¿vale? Muy bien estos resultados. Y jugamos en Copa contra el Atlético de Madrid. Es que esto es la bomba. Esto es la bomba. Claro, yo pensaba que tocaba contra el Eibar. Pero claro, se toca ya la Copa. Vamos a ver si podemos entrenar. Día 19. Hay que estar atentos porque jugamos el día 3. Vamos a darle a entrenar. Vamos a parar. Estoy grabando este vídeo a continuación. He grabado 3 vídeos. Este es el tercer vídeo. Al final. Me he puesto a grabar vídeos. Uf, Omarcito sube a 91. Omarcito se pone a 91. Antes de enfrentarnos otra vez contra el Atlético de Madrid. Espectacular este chaval. Rubén de Laber. Quizá en este vídeo que vamos a ver ahora. A ver qué pasa. Carlos Martín. También está ahí a puntito para subirse a 92. Y vamos a ver el vídeo. Yo lo pauso. Tranquilos. 5 segunditos de vídeo. Y vamos a ver los resultados que nos deja. Estamos a día 19. Así que el 26, 27 hay que estar ahí pendiente de entrenar. Uy, Moibus es que es a puntito de subir. Rafa Martínez está cerca. Yelaber no termina de concretarse esa subida. Y Carlos Martín tampoco. Es lo que más me interesaba. David Martínez también a 86. Chicos, vaya equipón. Vaya equipón que se nos está poniendo. Vaya equipón que se nos está poniendo, chavales. Espectacular. Espectacular. Día 22. Óscar Rodríguez, tío. Óscar Rodríguez. Óscar Rodríguez. Difícil decisión, ¿eh? No lo estoy poniendo. Está Odental. Pues vamos a venderlo, ¿eh? He vendido a Sensi. Viene Guerrero con 82. Aunque sea extremo, ya lo sé. Vamos a vender a Rodríguez. No me interesa el dinero. Es cierto que no me interesa. Ah, no se quiere ir. No puedo hacer nada. No se quiere ir. No sé que... Me quedan cuatro años. Podría irse. Si le pongo... Jugador no necesario. No se quiere ir. Oferta rechazada. Me toca rechazar. Chicos, no es cosa mía. 25. Te pararás. Se para. Me interesa el día 26. Omar lesionado. Omar lesionado. No te lesiones, ¿eh? Omar no te lesiones. Será el día 26, si no recuerdo mal. Me quedan ahí un día. ¿Veis? Es el día 26. ¿Cuándo podía entrenar? A ver si se para en el día... Estamos al día 25 otra vez. Que sí, tío. Que sí. Pero que te pares en el día 26. 26. Ya, para. Corta. Corta. El Betis empata. Se lo lleva el Barcelona. Y se lo llevó el Real Madrid, creo. Campillo lesionado. No. Campillo lesionado. Tres partidos, tío. No me lo puedo creer. Entrenamiento. Vamos a darle a entrenar. ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Oy, oy, 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 oy! Vamos a ver cómo queda el resultado. Campillo lesionado. No me gusta nada. Moi Busquets sube. Y Rafa Martínez no termina de concretar. De la ver si... Vamos a ver... Calum Narmer también. Carlos Martín sube. Eso es lo que me estaba interesando a mí. Vamos a ver el vídeo. Y vamos a ver qué queda. Ya están estos 5 segunditos pasaditos. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Chiquets. A ver qué pasa. Con Campillo, tío. Con Campillo. Rafa Martínez no termina de subir ahí. Me gustaría tener moneditas para darle ese mini impulso. Y Calum tampoco surve. Mar Van Aken tampoco tal. Pero en el siguiente entrenamiento, yo creo, ¿eh? Igual que Oscar Gracia. Central de garantía, seguro. Julián Moreno. Tengo muy buenos delanteros de cantera. Necesito medios centros, tío. Alex Morillas. Es que son muchos, ¿eh? Los que van de Beck parece que va subiendo. Pero nada, yo creo que se va a quedar en esa valoración durante mucho tiempo, ¿eh? Gana el Real Madrid. Me alegro por el Real Madrid. Vamos ahí. Tía 31 no tengo nada que hacer porque acabo de entrenar. Así que, nada. Yo creo que esos parones es por alguna oferta. Vamos a ver si tengo alguna oferta en la plantilla. No, esto no. Vamos a ver la juventud, que también me cuesta verlo. Uf, este potencial que tiene Mohamed, 101. ¿Qué me decís de Mohamed? Hemos vendido muchos jugadores, ¿eh? Diaguara, nada. Necesito un buen portero. A ver si se me... Vamos a coger a este y a este por el 101, ¿vale? Por el que dirán. A ver en qué se queda. Este portero no termina 78. Lo vamos a poner a transferible. Ya directamente. Y... Noventa y... No, es que no. Matthew Mohamed, delantero Boya. También te vamos a poner a la lista de transferibles. Así. Vamos a hacer así. Ahora se viene el periodo de traspasos. Ya se nos van unos cuantos. Mira, Oliveira, Felipe, Cádiz, Huesca y Levante. Vamos a ver. Se lo vamos a dar al Levante 5 millones. Pues te vas. Así de claro. Jugador del mes. Vamos a ver quién es. Mostramos. Omarcito, que aún encima está legendario. Es que mirad qué delantera tenemos, chicos. Es que espectacular, ¿eh? Estamos con un equipo mega espectacular, ¿eh? No os podéis quejar que al final, entre unas cosas y otras, la espasa acordado, se pira. ¿Vale? ¡Ay, entrenar! Tenía que haberle dado a entrenar, chicos. Morilas, Morilas, al final de la lista de transferibles. Vamos a vendérselo al Pamplónica. A los Asuna, que no se quiere ir. No se quiere ir. Qué penita, pena, penita. Managers ya tendré que estar otra vez bien. Estoy otra vez bien. Estamos otra vez bien. Vale. Vamos a darle a entrenar. Supongo que podré entrenar. Estamos ya al lado del día de partido. Efectivamente, vamos a darle a entrenar por tercera vez en este vídeo. Bueno, en verdad, quinta vez. Porque ahora viene la sexta. Porque como hemos visto vídeos, pues tal. Vale, voy a ver directamente... Uf, Rafa Martínez está ahí. Rafa Martínez, siguiente vídeo, ¿eh? Yo creo. Y Keanu Holland puede que también a 88. Ojito, ¿eh? Ojito, Keanu Holland. No, yo creo que en el siguiente vídeo tal. Marvan Aken sí. Calumnar me parece que también. Luis Moreno nada. Oscar Gracia finalmente sube. Dennis Sam. Alex Morillas justo acaba de subir y se lo acaba de vender. Ah, no, no se lo he vendido. No sé qué he hecho ir. Vamos a ver el... Quitado, chavales. Quitadito. Así que espectacular. Chavales, vamos allá. Vamos allá. Que la están peinando. Rafa Martínez sube. Rafa Martínez sube como Dios manda. Keanu Holland en el siguiente vídeo, ¿eh? Keanu Holland en el siguiente vídeo. Eh... Bye bye Haaland. Bye bye Haaland, pero... Pero ya. Bye bye Haaland. Apenas vas a jugar, ¿eh? Apenas vas a jugar, me parece a mí. Luquita Zidane. Haaland. Lo tenemos ahí lesionado. Y Diego Campillo. Uf, qué mal rollito. Qué mal rollito lo de... Lo de Campillo, ¿eh? No me gusta nada. Eh... Día 3. Informe del cuerpo técnico. Eh... Ha publicado recientemente... Ajá. Siempre nos deja la pie... Nos dejamos la piel para conseguir la victoria. Esta vez no será distinto. Vamos a ver la táctica. Eh... Tío, es el Atlético de Madrid. Es el Atlético de Madrid. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Difícil decisión. Pua, es que mirad cómo están los jugadores, ¿eh? Podría cortar el vídeo por aquí y no enfrentarme a él. Pero no lo vamos a hacer. Metemos a... Yo creo que me voy a meter a Rubio, tío. Metemos a Rubio así. Creo que es prudente. Podría meter a Armer... No, vamos a meter... A Odriozola. Vamos a jugar así. Vamos a jugar así. Me parece a mí que es bastante prudente. Si quiero pasar de ronda. Eh... Vamos a darle impulsitos a todos. Me gasta mogollón Odriozola, tío. Y no voy a tener... Apenas recompensa. Carlos Martín. Jugamos muy defensivo. Lo sé, pero creo que es extremadamente necesario. Vamos a ver. Eh, eh, eh... Sí, me va a dar... No, me va a ir a quedar justito, ¿eh? De impulsos. La defensa es lo que más me interesa subir. Este también. El compañerismo tiene que subirle. Ahí. Eh... Siete impulsos, ¿eh? Me quedan poquitos impulsos. Eh... Campillo tiene que irse de aquí. Vamos a meter a... Aún hay Olmo. No. Aún hay Olmo. Acuesta. Eh... Vamos a ver qué tenemos en... En la cantera. Porque hay varios que han subido. A ver quién está... Ochenta y cinco. Yelaver. También me puede interesar. Delantero no me interesa. Eh... Jota Moreno. Estás en ochenta y cinco. Sí. Muy bien. Pero... No me apetece subir más delanteros. Vamos a subir a este. Me hubiese gustado subir un lateral. Uy, un lateral. Un medio centro. Pero todavía se están muy bajitos. Morey, tío. Eh... Estuviste en el primer equipo. No estás apenas subiendo. Tienes potencial muy grande. Pero... No se te está viendo, eh. No se te está viendo. No se te está viendo. Vale. Eh... Complicadete esto, eh. Complicadete. Vamos a subir la moral lo que pueda, aunque sea. Gastamos aquí los impulsos. Nunca... Lo suelo gastar. Pero bueno. Eh... Se me queda perfecto para el equipo titular. A ver. Eh... Vamos a darle. Vamos a darle. A la botella. Me parece a mí, eh. Vamos a darle al partidito. Esperemos que no se nos lesione nadie más antes del partido. Vale. Vamos a darle ya a continuar. Otra vez a continuar. Y vamos a por todas, eh. Vamos a por todas en la copita. Que es lo que más me interesa. Ahí está. Juegan con todos ellos. Juegan con Jiménez, con Nautaro y con Oblak. Es que... Uh, han fichado a Delite. A Delite. O como queréis llamarlo. El central este de la Juve. Muy buen central. Vamos a ver qué pasa en este partidito. Asensio pasa para atrás. Porque Asensio pasa, están para atrás. Rafa Martínez. Ruiz. Para Asensio. Asensio solo. Solo. Uh, al palo. Cuando Asensio empieza tirando al palo. Mal rollito. Ostras, pero ese pedazo de disparo. Uf. Eh... Odrio Zola. No puede ser lanzador de penaltis. Va a ser Omar. Mandevec. Travfa Martínez. Vale. A ver, a ver, a ver, a ver. Eh... ¿Qué saque de banda ha sido ese? ¿Qué saque de banda ha sido ese, chicos? Eh... Subreal. Subreal. Eh... Juega Lemar. Juega Lautaro Martínez. Jiménez. Mario Hermoso. Lodi. Buu. Juegan con todo, eh. A ver si somos capaces de ponernos por delante. Estaría bastante, bastante guay ponerse por delante. A ver qué... A ver qué sale de este partido. Es que ir a los penaltis no me fío yo de mis jugadores, tío. No hay muchos que lancen bien, eh. Tienen ellos opción el balón. ¿Se la puedes quitar Díaz? No. Omar, Cito, ¿puedes hacer presión? No. Descansito. Pensé que cortarían un poquito más. Adelante. Vamos a ver qué sucede aquí. A ver qué sucede. ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Oy, oy! ¿Qué se puede venir? ¡Oy! ¿Qué se puede venir? ¿Qué se puede venir el gol? ¿Qué se puede venir el gol? Vamos a ver, Bandevec. Bandevec, ábrelo aquí. ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Asencio! ¡Asencio nos pone por delante en el marcador! ¡Asencio nos pone por delante en el marcador! ¡Vamos, vamos, 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 chicos! Martínez, Martínez, avanza. ¡No! ¡Bandevec, Bandevec, Bandevec! ¡Avanza, Bandevec! ¡Avanza, Bandevec! ¡Uf! No sé quién tiró ahí. Si Asensio o Omar, ¿eh? Pero se fue por arriba. Vamos a ver. El... El Betis se está empatando, ¿eh? Contra el Español. A ver, tenemos otra opción. Odrio Zola. Martín. Odrio Zola. Para Asensio. ¡Uy! Se va muy bien Asensio. No. Se va... Se iba muy bien. ¡No! 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 Lautaro Martínez. Lautaro Martínez. ¡Fállalo! Nos mete gol. Nos empata el partido. A pesar de jugar con cinco defensas, nos empatan el partido. Borja Barrenechea cojeando. Borja Barrenechea... No, dime que no es roja. No puedo saltar. Tiro libre. No tiene amarilla. Creo. Tripier. No, tío. Nos mete Jiménez. ¿En qué minuto estamos? Minuto 68. Vale. Borja Barrenechea y Martín no están jugando bien. Pero vamos a... Vamos a por todas. Que no quiero que te vayas para ahí, tío. ¡Qué manía! ¡Qué manía de cambiar este juego, las cosas! Es que así me falla todo. Vamos a meter a Rubio. Vamos a meter a Rubio. David Martínez no puede ser. Va a tirar Rubio. Vamos a jugar con ofensivo. Y... Y a por todo. A por todo. Es que... Nos ponemos por detrás. Nos ponemos por detrás. El Betis al final va ganando. Vandebec. Vandebec para Odriozola. Odriozola no la pifia. ¡Uh! ¿Qué pase? ¿Qué pase el largo para Martínez? Martínez. ¿Qué cambio de banda? Ruiz. Ruiz. Asensio. Asensio. No, tío. No la pifiéis. ¡Fabian! 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 ¡Fabian empata el partido! ¡Fabian empata el partido! Vamos a ver. No la liemos, por favor. No la liemos, por favor. ¡Uh! Meten a Vitolo. Lo quitan a la Gutaro Martínez. Nos beneficia este cambio. Nos beneficia este cambio. Minuto 80. 90. ¡Uy, uy, uy! Asensio. Asensio solo. Asensio solo. Vandebec. Vandebec, ¿puedes hacer un buen pase? A ver, a ver, a ver, a ver. Odriozola, ¿puedes hacer otro cambio de banda? No. Vandebec solo. Vandebec. Fabian. Le cae a Omar. ¡Rubio! ¡Rubio! Le ganamos dos partidos seguidos al Atlético de Madrid. Uf, 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 uf. Dos partidos seguidos. Y es verdad, le empezamos ganando la temporada también al Atlético de Madrid. Minuto 96. Corta el partido por aquí. Nos venimos arribita. Nos venimos arribita, chicos. Espectacular. Espectacular, chavales. Que pasamos de ronda frente a este Atlético de Madrid. De espectáculo. Vamos a ver cómo es. Supongo que harán ya el sorteo. Jugamos el día 6. Estamos a día 4 contra el Eibar. El Elche quiere a Mohamed. Mohamed, que te vas a ir para el Elche. ¿Por 10 millones? Pues por 10 millones. Oye, yo encantado de que me apoquineis 10 milloncitos. Vamos para allá. Voy a dejar, a ver si sale lo del sorteo de la Copa, a ver quién me toca. Sorteo completo. La Real Sociedad, tío. No me puede tocar un Albacete. Por ejemplo. La Real Sociedad, que ya me la he liado en anteriores ocasiones. Esta temporada sí que ha perdido un poquito el fuelle. No están tan bien como otras temporadas. Mohamed firma por el Elche. Ya lo sabíamos. Que se iba a marchar. No puedo entrenar. Vamos a darle a continuar. Voy a tener jugadores bastante cansadetes de cara al siguiente partido que se viene contra el Eibar. Moreno quiere más oportunidades. No puedo ofrecerte. Jugador de reserva. No le sube la moral. Vista del próximo partido. No recuperamos a Haaland. No recuperamos a Campillo. Y a ver, es contra el Eibar. Vamos a poner esto aquí arriba. Voy a subirles a todos. Joder, qué manía, tío. Qué manía. No, David Martínez va aquí. Odrio Zola. Vale, vamos a meter a Rubio. Odrio Zola, te vuelves al banquillo. Bien jugado. Y nada, chavales. Lo dejo por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado, que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, se los espero que os recomendéis a vuestros amigos y a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.